Como saben, ayer la moda se tomó por completo las redes sociales con la llegada del evento más esperado del año, desde vestidos hechos con materiales nada convencionales, sorpresas y hasta artistas que no entendieron el concepto del Met Gala. Así que en este video te traigo un pequeño resumen de los looks más polémicos de este año, pues aunque muchos fueron los vestidos impactantes, unos que otros simplemente fueron desastrosos. Y para ti, ¿cuál fue el mejor y el peor vestido de la noche? Déjamelo saber en los comentarios. Hola hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a este su canal Tendencias y Tops. Recuerden que si quieren ganarse un kit completo con Karol G, solo tienen que suscribirse al canal, comentar cuál es la canción que más escuchan de la bichota y darle like a este video. Damos paso a los comentarios destacados. Saludamos de manera especial a Marco Nepamuceno 1170 y Sofía Bengumea 2675. Bueno amigos, si es que ayer se llevó a cabo el Met Gala del 2024, un evento benéfico en el que participan cientos de artistas mundialmente conocidos con el fin de apoyar obras maestras e incentivar las exposiciones artísticas de los museos. Sin embargo, aunque todos lucían vestidos y trajes realmente finos y costosos, algunos simplemente no entendieron el concepto de este año, pues el tema para el 2024 era Bellas durmientes, el despertar de la moda. De hecho, una de las más criticadas en la noche fue sin duda alguna Shakira que aunque era su primera vez en este evento, no supo plasmar el tema del encanto en su traje. Y aunque no se puede negar, lucía realmente hermosa, muchos de sus seguidores quieren que con urgencia cambie de preparador. Otro que también paralizó las redes sociales de manera negativa en la gala, es nada más y nada menos que Raúl Alejandro, pues aunque su camisa estaba llena de piedras finas, el concepto que manejó simplemente no tenía nada que ver con la altura del evento. Doha Cat, la cantante convirtió a las Bellas durmientes en un concurso de camisetas mojadas, que descubrió tras aparecer con una toalla a modo de vestido y unas sábanas. A todo esto le sumó unas cuantas lágrimas en color cromo, sin duda una de las peores vestidas para los críticos del evento. Karol G, por el lado de la bichota, muchos consideran que sin duda fue una de las mejores vestidas de la noche, ya que entendió completamente el concepto de la temática al lucir como un hada del bosque con un vestido completo de color neutro y lleno de brillantes y una matiz completamente cálida y celestial. Asimismo el maquillaje fue fundamental y el detalle de las orejas de Elfo le terminó de dar el toque de encanto que merecía la alfombra. Zendaya, para nadie es un secreto que la actriz siempre se luce en este evento, sin embargo en esta ocasión lució dos trajes, uno con tonalidades verdes y azules y un realista colibri posado en el cuello, además de otro negro en silueta ceñida que se compuso con brillantes de diferentes tonalidades, dando ilusiones de manejo de luz y sombra en colores relacionados con la fantasía y la tierra. Hay que decir que también lució un llamativo tocado de coloridas rosas con el que cerró el desfile de moda. Zayla, aunque su vestido llamó por completo la atención debido al mensaje profundo que evoca, fue fuertemente criticada por no poder subir las escaleras debido a lo ajustado que se encontraba, sin embargo no deja de ser una obra realmente moderna de arte y asombrosa para este evento. Cardi B, la cantante no fue una de las mejores ni peores vestidas de la noche, pero se hizo notar con un negro profundo en un vestido de cola tan extenso, que necesitó nueve hombres en smoking que la levantaran por las escaleras. Bad Bunny, en brillantes zapatos de charol el conejo malo evocó una especie de matador tudor con un sombrero de ala ancha y un ramo de flores negras. Su único toque de color despuntaba en la parte interna de su pierna con una franja roja, sin duda un look muy característico de su personalidad. ¿Y para ti cuál fue el mejor y peor de esta lista? Déjamelo saber en los comentarios. Bueno familia y esto ha sido todo por el momento, nos vemos en la próxima con muchas más tendencias.